El candidato a la reelección Hugo Chávez realizó en Vargas una actividad de campaña con los trabajadores. Allí señaló que se debe garantizar la victoria del 7 de octubre. Milagro Sembrano con los detalles. El polideportivo José María Vargas en La Guaira, Chávez criticó nuevamente a la oposición y al candidato Enrique Capriles Radonsky. ¿Por qué yo le digo jala 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 y le voy a seguir diciendo jala jala hasta que me canse? Porque cuando él le dice jala jala, a los trabajadores venezolanos, está ofendiendo la dignidad del pueblo y de la patria toda. La dignidad nacional es el jala jala, mil veces jala jala, majonche jala jala imperio. Según el candidato a la reelección se debe profundizar los argumentos para convencer a la mayoría y reveló cómo a su juicio avanza la contienda electoral. Nosotros a estas alturas estamos ganando las elecciones. Yo no digo que cómodamente, no, no, pero estamos ganando. Ahí están las encuestas serias que lo dicen, 15%, 20%. Pero yo aspiro, yo aspiro más para darle una elección al candidato, para dar una elección de patria y para darle al mundo una poderosa señal de la fuerza que tiene la revolución bolivariana. Resaltó que continuará realizando encuentros con los sectores sociales del país y también dijo que incrementará la inversión pública y el poderío nacional. Desde el Estado Vargas, Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.